Una de las grandes novedades de la segunda edición de la Fera Internacional de la Defensa y la seguridad que se celebra estos días en Madrid es el vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón. Como ven a mis espaldas, el vehículo de combate se encuentra expuesto en una zona con otros materiales y este vehículo será fabricado por una UTE formada por Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa y Escribano. La fabricación está prevista que arranque en la planta de Santa Bárbara Sistemas en Turbia a finales de este año y si entramos un poco en las características técnicas de este blindado, nos encontramos con un blindado de un peso de 33 toneladas en orden de combate, una longitud de 8,2 metros, una anchura de 2,9 metros y una altura de 3,6 metros. Cuenta con un sistema de misión modular, abierto y escalable y además en cuanto a equipos de seguridad cuenta con un alertador láser y detector de disparos integrado. El arma principal es una torre no tripulada Guardian de 30 milímetros con un cañón ATK y compré instalación para el misil Spike. Y también cuenta esta torre con un arma secundaria que se trata de una ametralladora coaxial MG5 de 7,62 milímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!